Confirmada la reconciliación entre Terelu Campos y Carmen Borrego, después de numerosos reproches televisados durante meses con Alejandra Rubio como tercer vértice del Triángulo de la Discordia, las tres han mostrado la buena sintonía que hay entre ellas con esta foto en la que también aparece la hija de Carmen Borrego, Carmen Rosa. En Navidades y en Reyes ya las vimos juntas para disfrutar de la reciente reconciliación y en las últimas semanas han copado titulares, no tanto por motivos personales sino profesionales. Si hace unos meses era Carmen Borrego la que volvía al redil de Sálvame, ahora en este inicio de 2022 es Terelu Campos la que ha protagonizado el retorno al programa del que salió entre lágrimas por defender a su hermana.